Al hacer uso de nuestra tarjeta de débito cooperativa Yarumal debes tener en cuenta Los saldos o intentos cerrados tienen costo. Los cambios de clave y pagos por datáfono en la cooperativa no tienen costo. Los retiros, consultas de saldo, transacciones o cambios de clave en otras redes o cajeros internacionales tienen un costo de $5,020. Los retiros por corresponsales, las consultas de saldo y transacciones inválidas tienen un costo de $1,700. La reposición de la tarjeta tiene un costo de $13,000. Para los retiros internacionales debes informar a la cooperativa para el tema de las transacciones inusuales. La cooperativa de Yarumal